regresamos desde la hacienda en la celebración de los 105 años de Lolo Fernández en la ruta de Lolo el agradecimiento a GS Sport GS Sport es una excelente marca que te puede vestir en tus pichangas, en tus eventos deportivos y ahora con la fiebre del mundial de fútbol también ha sacado una línea de camisetas relacionadas a los mejores equipos que estarán en el mundial de Rusia 2018 nos encontramos en las instalaciones de la hacienda Hualcará como ven una hacienda bastante antigua una hacienda que sufrió los embates del terremoto que sufrió el Perú que afectó sobre todo la zona del sur chico Ica y también Cañete por supuesto, que afectó mucho a la mayoría de casas de la hacienda sin embargo sin embargo esta estructura estos arcos característicos de las casas hacienda tradicionales se han mantenido en pie y han sido matizados con murales relacionados a la imagen del cañonero la típica imagen con el claro oscuro del rostro de Lolo Fernández a ver si el productor puede enfocar el techo de madera de la hacienda vemos este bonito mural ¿no? donde sale Lolo con una redesidia pateando la pelota la pelota se ve que cae en la pared y de la fuerza como que como que hace que la pared se deteriore de la fuerza del remate de Lolo Fernández ¿no? y aparece ahí alguien huyendo que escucha el sonido del contacto de la pelota con la pared y dice temblor ahora pasamos otra imagen de Lolo Fernández para los que nunca han visitado esta hacienda o alcarado donde nació hace 105 años el ídolo máximo de la U del fútbol peruano otra imagen de Lolo Fernández yo soy o alcará Perú con una imagen ya Lolo en el primer equipo universitario con las típicas camisetas que en realidad eran unas camisas que tenían botones en el medio Lolo con las pelotas que usaban en aquella época más pesadas más artesanales vemos a ver vamos a caminar por aquí con respecto a a Lolo Fernández hay que decir que Lolo Fernández tiene una familia muy numerosa él era me parece él era el el penúltimo de los hermanos de ocho hermanos como lo dijimos previamente tres de sus hermanos jugaron en universitario deportes estuvo Arturo Fernández que fue jugador de la U back central luego fue técnico de universitario después Lolin Fernández Eduardo Lolin Fernández que era delantero al igual que Lolo Fernández goleador y estaba también un jugador que jugaba de centro forward en la misma posición de Lolo Fernández su hermano José Fernández que conversábamos con con el Cholo Fernández que es sobrino de Lolo Fernández que nos comentaba que cuando los hermanos Fernández se reunían decían que José Fernández inclusive tenía un remate más fuerte que el mismo Lolo Fernández lo decían los mismos hermanos de Lolo el papá de Lolo Fernández el papá de Lolo Fernández era administrador de la hacienda Hualcará hijo de sevillano de un español que había venido a trabajar a Trujillo a mitad del siglo XIX y se enamoró de una trujillana producto de ese amor surgió el papá de de Lolo Fernández don Tomás Fernández Cisneros tenía el mismo nombre del padre el papá del padre de Lolo Fernández el abuelo de Lolo quería que que su hijo fuera doctor era muy común en esa época que los padres quisieran que su hijo tuviera una profesión que era considerada de renombre muy digna pero el hijo se reveló no quería ser doctor y decidió buscarse su propio porvenir y llegó hasta Hualcará y como tenía mucha capacidad de manejo administrativo de números tenía muy buena formación fue contratado para ser el administrador de la Hacienda Hualcará ahí es donde se enamora de doña Raimunda Meizán la mamá de Lolo Fernández Hualcarina ella afrodescendiente pero también con raíces mestizas y y ahí es donde donde se casan y tuvieron ocho hijos una gran familia Lolo Fernández Lolo jugaba nos comentaban que aquí en este espacio donde está la plaza en realidad existía una una cancha de fútbol se jugaba el fútbol aquí pero también según cuentan las historias Lolo Fernández jugaba a la pelota con sus amigos al costado de lo que era la capilla la iglesia de Hualcará había una pequeña pampa y después del colegio se iba a jugar con sus hermanos a su papá no le gustaba mucho que su hijo jugara al fútbol porque Lolo deterioraba mucho su zapatilla su calzado entonces le escondía muchas veces los zapatos de fútbol igual Lolo y sus hermanos salían descalzos a jugar algunos piensan en realidad que la fuerza en el disparo de Lolo tiene que ver con eso que Lolo se había acostumbrado también a patear sin calzado estos son algunos restos de lo que ha quedado de la hacienda Hualcará sabemos que hay un proyecto por mejorar las instalaciones por revalorarlas en eso está trabajando nuestro amigo David Canales conjuntamente con la gente de la municipalidad de Cañete del gobierno regional de Lima para convertir a Hualcará en un gran corredor turístico vemos lo que fue la iglesia la iglesia la capilla de Hualcará que sufrió los embates del terremoto que afectara a Pisco hace unos años esta era la zona donde Lolo Fernández jugaba con sus hermanos al fútbol Lolo Fernández que cuentan las historias que Lolo y sus hermanos sus amigos se hacían las pelotas ellos mismos se construían las pelotas de forma artesanal mientras que sigue la banda de Redesca Bombo La Barra con el Ruso interpretando esta vez una canción que la comentábamos en la entrevista que le hicimos al Ruso la relacionábamos con su historia el Ruso comentaba que lo había conocido Lolo Fernández cuando era jugador de las divisiones menores de la U y esta historia que habla de lo que sienten los gelichines universitarios desde chicos cuando se ponen la camiseta crema y buscan emular a Lolo Fernández seguir el ejemplo del ídolo máximo de la U del fútbol peruano seguimos caminando hacia la casa a ver vemos vemos algunos grupos de la barra han colgado sus sus banderas y algo característico también de las haciendas las palmeras las palmeras son típicas de las haciendas de la costa Hualcará se encuentra muy cerca a San Vicente de Cañete cerca a Imperial hay que decir que está cambiando mucho Hualcará ha sido reconstruida después de del terremoto que sufrió y también hay una gran urbanización de toda esta zona o sea muchas de las zonas que antes tenían cultivo chacras como ocurre también cerca de las ciudades principales como ocurre por ejemplo también en la zona de Lurín de Pachacamac han comenzado a ser urbanizadas lamentablemente ya se van perdiendo las tierras de cultivo de a pocos en esta zona de Hualcará la gente saluda la gente divirtiéndose la gente de las flores que hace un gran gran rato la vienen haciendo comenzaron diciendo que estaban tomando tomando jugo yogurts y ahora lo vemos tomando ya el pisco el pisco típico de Hualcará a ver vamos a ver si podemos ingresar a la parte interior a ver vamos a intentar ingresar de repente para a ver por aquí de repente ¿no? a ver ingresemos cuando ya estamos en el ocaso ya nos queda poca luz estamos en el crepúsculo esta es la casa estamos ingresando a la casa Hacienda Hualcará al hogar de Lolo Fernández todo esto piensa ser revalorado como parte de el proyecto de la ruta de Lolo mira a ver si cuando vemos la luna al fondo como una postal ¿no es cierto? la luna vimos un un sunset espectacular ha sido un día perfecto un día de sol en familia la gente pasándola bien divirtiéndose esperemos que el resultado universitario también el monumental los acompañe y que sea un y que sea un regalo también para Lolo Fernández con Gonzalo con Gonzalo Alentando con Gonzalo Alentando con el buen Harold Coral pasamos seguimos recorriendo el interior de la Hacienda Hualcará estamos transmitiendo en vivo para todo el Perú y el mundo estamos en el interior de la Hacienda Hualcará Hacienda que ha sido muy golpeada fue muy golpeada por el terremoto lo comentaba el sobrino de Lolo Fernández el Cholo Fernández que cuando Hualcará sufrió los embates del terremoto quedó en pie una de las pocas cosas que quedó en pie fue una pared donde aparecía la imagen de Lolo Fernández al lado de Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima quien es patrona de Cañete el aniversario de Cañete es celebrado el 30 de agosto y hay una relación entre Lolo Fernández y el 30 de agosto y Santa Rosa de Lima y increíble que lo único que queda en pie una de las pocas cosas que queda en pie fue esa pared con la con la imagen de Lolo Fernández y Santa Rosa junta esa imagen ya no está porque esa esa pared fue demolida por un tema de seguridad pero hay una foto en la revista Pasión Popular la pueden buscar una Pasión Popular antigua una foto de de esa imagen Lolo Fernández debuta en el Club Huracán de Hualcará y se enfrenta a Alianzas San Vicente ese fue el debut de Lolo Fernández con el Club Huracán Club de Hualcará y saben cuando fue la fecha del debut el 30 de agosto o sea el mismo día de Santa Rosa de Lima y cuando se despide Lolo Fernández en una cancha a nivel profesional fue ese partido frente a Alianza Lima cuando Lolo marca tres goles partido que la buena 4 a 2 en el Estadio Nacional y que luego descargado en hombros ese partido fue un 30 de agosto también de 1953 entonces son coincidencias coincidencias que en realidad uno las explica como que hay un nexo clarísimo entre Santa Rosa de Lima y Lolo Fernández vemos las palmeras típicas una palmera típica es una palmera antigua se escucha el silencio los pajaritos que están cantando el crepúsculo ha cesado por un momento la música de Bombo La Barra y la luna que ilumina el cielo de Hualcará estamos en vivo desde lo que ha sido la casa del gran Lolo Fernández nos encantaría poder haber estado de repente con alguien que conoce la historia de esta casa hacienda para que nos explique un poco la distribución de repente no sabemos si estamos en lo que era el cuarto de Lolo no lo sabemos no sabemos si estamos de repente en lo que era la sala lo que sí sabemos es que estamos en una tierra sagrada para los hinchas universitarios y esperamos que que con ayuda de los hinchas de la U con la ayuda del gobierno regional con la ayuda de la municipalidad de los hinchas no se pierda esto porque es parte de la historia de la U porque aquí nació el ídolo máximo de la U y del fútbol y del fútbol perano Lolo Fernández en Gualcara Cañete y también la tierra de sus hermanos de sus hermanos Arturo Lolin José esto parece que fue un baño ¿no? el baño Lolo no sabemos pero parece que fue un baño por el tema de las mayólicas ¿no? y por el espacio que hemos reducido un saludo grande para Ichiro Nakamura con su gran programa Crónicas Merengues lo emite desde Japón siempre entrevistando a jugadores históricos universitarios de deportes nos estamos despidiendo de la casa hacienda Hualcará donde viviera donde se criara Lolo Fernández Lolo Fernández que estuvo en Hualcará viviendo hasta los 16 años y luego emigrar a la ciudad de Lima para estudiar y rápidamente después debutara en universitario de deportes en realidad primero estuvo en el equipo reserva fue campeón en el año 1930 en el equipo reserva y luego fue 6 veces campeón como universitario Lolo Fernández que tiene el récord máximo de goles en la historia de la U me parece que son 156 goles tiene el récord de goles en la historia de los clásicos creo si no me equivoco son 29 goles tiene muchos récords Lolo Fernández su imagen sigue creciendo año tras año lo que representa Lolo en cuanto a valores ¿no es cierto? la garra la humildad la entrega la fidelidad hacia una sola camiseta creo que es un valor incalculable nos envían saludos ¿no? a ver Chiro Nakamura responde igualmente a ustedes hermanos cremas de la tribu John Patrick y dale U y dale U saludo para John Patrick también que ha seguido esta visita a la Casa Hacienda o al Cará y ya estamos finalizando la transmisión y podemos hacer podemos hacer un zoom Renzo Chicarelli buena tocada para los muchachos de Bombo de la Barra Voces de Girosola lamentablemente no contaban con este fascineroso que les arruinó la toma un poco desafinado pero que grande la gente aquí carajo se nota el apego no solo a la U sino a su gente parece que los que ha transmitido Lolo es excelente realmente o sea no estamos hablando de tontería muchos han respetado el hecho de no ir al estadio por estar aquí claro y se ha dividido la gente pero pero por eso por darle valor a este día que sea un tercer domingo de mayo ¿qué significa para ti Lolo Fernández Renzo? sería yo un hipócrita si dijera que es un ejemplo de personas porque me lo han contado mi familia que son de la Hacienda Aledaña el tipo pues lo que cuentan es cortos más bien podemos basarnos en hechos tengo unas fotografías que lo ves al Lolo a ver aquí estoy Diego y aquí estoy yo yo austriaco el austriaco Lolo aquí y ves al arquero aquí al arquero austriaco y Lolo en las olimpiadas de Berlín pero pero mira que corto me quedo que pasarme yo en tantos logros con esa foto pero carajo estamos hablando de los tracos y donde está llegando ahí está la foto entonces este tipo tan humilde y que también está bastante sustentado si dijo que no no al al cacique no al Colo Colo se lo dijo ¿por qué? porque que puto es el dinero hermano no te viste hay otros valores no valores yo quiero estar donde estoy feliz es la U mira no señor se lo agradezco dijo el cañonero tengo un amor en el Perú y se llama la U claro que ellos no lo entendían simplemente le ofrecieron más dinero pero no entiendes hermano tengo un gran amor gran tocada como siempre no malísimo malísimo perdónenme no pero no lo has hecho de corazón de buenas intenciones para Lolo sí de corazón gracias Renzo fue Renzo Chicarelli de Bombo a la Barra Voces de Orozola parte de esta movida musical cultural de Universitario de Deportes y estamos ya terminando finalizando la transmisión de los 105 años de Lolo Fernández en la edición cuarta de la Ruta de Lolo el agradecimiento a toda la gente que ha seguido la transmisión el agradecimiento a la gente de GS Sport ya sabes que si buscas la mejor ropa deportiva tienes que ir a GS Sport te ofrece ropa de calidad muy buenos modelos y bueno un saludo también para el agradecimiento al productor Percy Álvarez por su gran trabajo como siempre impecable un saludo también grande para Gonzalito García Bedón para Harold que han hecho transmisión para Santiago Fernández que han hecho transmisión desde el Estadio Monumental dobleteando Percy y yo desde Hualcará y nuestros compañeros en el Estadio Monumental con la cobertura del partido entre Universitario y Melgar recuerden que pueden pueden ver los programas los programas de la tribu estamos en en Youtube arroba la tribu 1924 perdón la tribu 1924 en Youtube ahí están los programas pueden ver los programas que hemos hecho hoy bueno en realidad los programas no sino las entrevistas toda la cobertura que hemos hecho hoy desde Hualcará y también la cobertura que ha hecho Gonzalo del Estadio Monumental y programas también pasados también pueden ingresar estamos en Instagram ¿cuál es la dirección del Instagram? arroba la tribu 1924 arroba la tribu 1924 estamos en el Instagram estamos también en Twitter arroba la tribu 1924 y estamos en Facebook también arroba la tribu 1924 1924 presente en la Fundación de la U y transmitimos como siempre a través de la página de Perú Crema se viene una exclusiva con Rubén Techera se viene una exclusiva con Rubén Techera nuestro amigo Gonzalo García estuvo en Montevideo y hizo una entrevista con este importante jugador de de la década del 70 Uruguayo él bueno todos sabemos que es intérprete canta esta canción de Crema me vestí una tarde de mayo una canción que cala mucho en el corazón de los hinchas de la U ha sido un privilegio estar con ustedes desde Hualcará la tierra Lolo Fernández celebrando sus 105 años el agradecimiento a todos ustedes por seguir la transmisión y dale U y dale Lolo somos la tribu chau 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 la chau